Hola Miguel, me gusta tu video. Yo también estoy de acuerdo en que esto es un gran problema. Creo que algunas cosas que dices como el recicle podrían ayudar mucho. Si nosotros como estudiantes ponemos de nuestra parte mejora, el planeta es algo que vale la pena salvar. Hasta luego.